Fuiste un ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decir adiós, yo te vi partir Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo ¿Cómo dice? Hoy tengo ganas de ti No soy yo De ti Quiero apagar de tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos en la mañana ¿Cómo dice? Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amar de saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y luego te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias! 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 Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 En este infierno donde no puedo ser yo Encontraré la paz que hay en mi interior La luz que llevo adentro Ni tú ni nadie me puede juzgar Ni tú ni nadie me puede juzgar Otra víctima de su maldad Solo si quiero puedo alcanzar la libertad Y vivir mi propia vida Una vez más Me arrastrará la luz Y lucharé una vez más Solo mi fuerza me liberará Volaré muy lejos de este infierno En este infierno donde no puedo ser yo Encontraré la paz que hay en mi interior La luz que llevo adentro Ya no hay vuelta atrás Quiero despertar Ahora es el momento ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si soy distinto a ellos Si soy distinto a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian Mi vida les corroe La envidia les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan A ver, esos huecos más arriba Mi destino es el que yo Elijo el que yo Elijo para mí ¿Cómo dice? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré Nunca cambiaré ¡Arriba! Quizás la culpa es mía Por no seguir la norma Es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Firme mis decisiones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Elijo el que yo Elijo para mí ¿Cómo dice? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡No se escucha más, Paloma! ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré Nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré Nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo diga!